31 febrero 28 Baila, baila Guacamole hace así en la Luisiana Mira así, así, así como hace la mis, mira Marcel baila porque te da antes de vuelta, vuelta Esa Marcel se va a ganar en los tickets Las manos, papi, las manos Las manos, papi, las manos Así los ojos, no, pues 31 febrero 28 30 días de septiembre Era mi junio, yo siempre Para el resto, 31 febrero 27, como ninguno Si está yo, si tienes un lloro de felicidad Guacamole, eso, así, así, así Guacamole, guacamole Guacamole, guacamole Pierdes esos tickets, gracias 30 días en septiembre En abril, junio y noviembre Para el resto, 31 febrero Me dio el tiempo como ninguno 30 días en septiembre En abril, junio y noviembre Para el resto, 31 febrero Me dio el tiempo como ninguno Es bueno, entonces No se está yo Network Ocho, детей, guacamole Adiós Adiós Adiós